Tu cuerpo es una copia que me lo sustenté que envíe a la mujer por dónde vas a pasar y llévate en tu alma la virgen y la pureza que es tu belleza de un gris y dos a un sol de tu mente la hernia tiene tu boca de tu mente la hernia es tu madre de tu amor